Amor Amor Ahora tengo que marciar Se va a ir a seguir Seguir nuestras rodadas Si hoy en el cielo se convirtió Quizás mañana grite el sol Con sus almas Quizás mañana nuestro llanto que dio claro Y si me dices que tu amor me esperaron Tendré la luz Que mi sendero alucinaron Y volveré Como un ave Que retorna a su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esta vez que siempre siempre tu me das Que tu me das Música 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 Amor Quizás mañana nuestro llanto que dio claro Y si me dices que tu amor me esperaron Y si me dices que tu amor me esperaron Que tu me das Que tu me das Y voy Música 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 C..... Música 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 Nuestro amor Tendrá ¡Gracias! ¡Gracias!